No es lo correcto, diríamos por ese lado, creo que no es lo correcto y ya se dialogará en el momento que corresponda también. Con extranjero ni con mexicano se les va a permitir ciertas concesiones, o sea, al final de cuentas hay un reglamento, repito, que se tiene que respetar y si ese reglamento se tiene que ejercer para un joven, para un mexicano, para un extranjero, o sea, no es específicamente una persona, es por el bien de lo que es la institución. Entonces creo que es algo que debe de darse cuenta la gente que lo representa. Creo que sin duda sí está siendo mal aconsejado. Siempre ha estado en los planes, o sea, nunca ha dejado usted en los planes, tiene contrato y todo, entonces siempre ha sido considerado. Yo considero que todavía requiere un proceso de maduración aquí en nuestro país, todavía no es titular en la institución, entonces le cuesta trabajo, hay decisiones que todavía no las sabe manejar, pero que tiene futuro. Cinco días para que arranque la liga y 27 días para que se juegue el clásico 100 de la historia. ¿Qué opinan de las palabras del Buse? Pues tienen toda la razón porque por sobre las circunstancias, edades, nacionalidad, si es titular o no titular, existe un reglamento que se tiene que cumplir y la formación del individuo antes de jugador debe de prevalecer.